bienvenido mi gente que lo que como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que ahora citamos el camarón camarón y el candadito se veces déjenlo déjenle like al comentario que voy a hacer del vídeo si mi candadito se ve sexy bueno mi gente que lo que miren voy a hacer algunos cambios en el canal voy a hacer algunos cambios y es nada más y nada menos que ahora mismo no tenido el bastante tiempo que necesito para jugar al bien online así que voy a hacer muchos muchas pruebas de muchos juegos voy a probar otros nuevos juegos me gustaría que me apoyen en este nuevo proyecto de expandir un poquito más el canal y no ser solamente al bien online si al bien online será los los vídeos principales el juego principal de este canal como siempre pero no tengo el mismo tiempo entonces voy a poder hacer vídeos cada dos días y así por el estilo ok perdón los fines de semana si puedo hacer vídeo ok casi todos los fines de semana puedo hacer vídeo pero día de semanas no así que voy a probar esta oportunidad también para aprovechar y ver nuevos juegos atraer nuevo contenido al canal y nada más y nada menos el primer juego que estoy descargando para atraer al canal es nada más y nada menos experiencia que está por aquí por aquí grey green 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 es un juego de supervivencia ok voy a mostrarles el trailer a ver qué tal qué tal va qué tal les gusta o no le gusta es un juego súper realista chicos me encantó me encantó y vamos a ver el trailer con ustedes vamos a ver a ver qué qué pasa es todo está bien y dice que sí que ya pueden las matas hay que romperlas y jake i know this might sound stupid under the circumstances i am glad we came back here yeah place is beautiful still we can't forget what we came here for in the first place let's focus on the goal o sea se puede nadar por debajo del agua se puede hacer fogatas me imagino que puede construir tu casa cazar animales hacer arco hacer flechas según lo que veo o sea te pican las abejas los gusanos se te meten en la pierna te puedes vendar está bueno está bueno a ver a ver a ver a ver i need you here jake please 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 answer me hola o y ¿Qué va a hacer ese peinado? ¡Shit! ¡Ring Hell! Uff, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Está en Steam y está para Windows, chicos. El juego se ve bastante bien, me llamó mucho la atención. Quiero probar nuevos juegos, déjenme en los comentarios juegos para probar y hacer videos, chicos, que me recomienden. Si veo que de ese juego todo el mundo pone comentarios, lo voy a probar, ¿ok? Lo compro, lo pruebo, lo probamos en el canal y a ver qué tal nos va. Así que gracias por apoyarme como siempre, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Vamos allá, espero que les guste el nuevo proyecto, espero que me apoyen, confío mucho en ustedes. Gracias por todo el apoyo que me han dado últimamente en Albion Online. Voy a seguir jugando Albion, pero no tengo el tiempo necesario, ¿ok? Así que voy a ir a alguna ZBZ a los fines de semana, si voy a ZBZ, voy a hacer de peleas, voy a hacer mazmorras corruptas, nuevas builds y así por el estilo. Contenido para el canal, sí, pero jugarlo yo como jugarlo 100% como lo jugaba, no voy a poder por el trabajo. Estamos en vida realmente. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir y quédate en el canal para más. ¡YES!